Cuatro grupos formados por seis mujeres recibieron capacitación sobre elaboración de torta de banano en caserío a las sopas de este municipio de Esquipulas, informó Damaris Moscoso de la Dirección Municipal de la Mujer. La capacitación fue impartida a las alumnas de Alfazán de la Mancomunidad Fronteriza Río Lempa y contó con el respaldo del Comité de Mujeres de la citada comunidad. Somos Esquipulas Televisión, información y entretenimiento.